¿Qué encontrarías en la selva si ya fuera de la tealla, donde nace yo no voy a gustar? En la felicidad, en la tierra más alta más escondida, Guajira. En la felicidad, en la felicidad, en la felicidad, en la felicidad, guajira. No quisiera que tú me quisieras, no quisiera que tú me quisieras. No quisiera que tú y yo viviéramos en el cielo, en el cielo, en el cielo, guajira. No quisiera que tú y yo viviéramos en el cielo, en la felicidad, guajira. No quisiera que tú y yo viviéramos en el cielo, en la felicidad, guajira. 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 Guajira.